A Morán lo sustituye el contralmirante piloto aviador Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño de la Marina Armada de México y el cambio fue una decisión tomada, se anunció por el secretario, apoyada por supuesto por el presidente, pero tomada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que como usted recordará, el presidente le encargó que viera todo este tema de la aviación. Un punto crucial en todo esto es la confirmación de que el caos no deviene de la saturación del aeropuerto y que el mismo ha sido clave para que Estados Unidos se negara a regresar a México a la categoría 1 en aviación civil. Mientras eso no ocurra, por ejemplo, el AIFA no podrá recibir vuelos internacionales y el deterioro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hace cada vez más difícil la situación de la propia industria aérea que está, hay que decirlo, en crisis. A través de distintos medios se ha dado a conocer que Carlos Morán Moguel dejará de ser el director general y en su lugar estará el contraalmirante aeronaval piloto aviador Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño. Con este relevo la Marina tendrá a su cargo la terminal aérea más importante de México, lo cual ya había sido dado a conocer por el presidente López Obrador en junio pasado. El aeropuerto actualmente reporta afectaciones, entre ellas demoras de vuelos, retrasos en la entrega de maletas, así como en los servicios de migración y en las aduanas. Desde hace más de seis años el aeropuerto capitalino no ha recibido una inversión profunda debido a que en la administración pasada se planeaba mudar las operaciones a Texcoco y hoy a Santa Lucía. Después centró en funciones el rediseño del espacio aéreo en el aeropuerto internacional, el cual muestra deficiencias desde controladores poco capacitados y rutas que son complicadas por la orografía. Viviana Belsasso platicó con Rosario Avilés, periodista investigadora, especialista en temas de aviación sobre lo que ocurre con el aeropuerto. Este rediseño la verdad se hizo de una manera muy abrupta, no se capacitó suficientemente bien a los controladores, no se consensó con la industria. Este tipo de cambios siempre llevan mucho tiempo porque se tiene que estudiar conjuntamente y quienes van a operarlo, en este caso los controladores, tienen que ser muy bien capacitados, tienen que probarlo in situ, tienen que probar también en un simulador, o sea hay una serie de cosas que se tienen que hacer. Ahora, no está saturado el espacio aéreo porque anteriormente, antes de la pandemia, había 1.400 operaciones por día en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy hay 900 y lo van a restringir todavía más, van a quitarle el 25%. Lo que dice el subsecretario es que la saturación está bajo. Te acordarás de un decreto que salió donde dice que están saturados los edificios. Entonces, según lo que se ha dicho, es que se va a entrar a una cirugía mayor en el aeropuerto para que la terminal 2 la puedan reforzar, como se ve, muchas veces tiene partes que se están hundiendo y también reforzar los edificios. También platicó con María Larriba, quien fue controlador aéreo por varios años. ¿Cómo es posible que antes de la pandemia el aeropuerto de la Ciudad de México tenían 1.400 operaciones diarias y para nada había estas quejas y este desorden? Y ahora hay 950. De eso, ellos están, digamos que topando la capacidad a 1.200 operaciones. Si tenemos 950, ¿por qué están perjudicando a las aerolíneas y queriendo obligarlos a que se vayan si no estamos saturados? Además, México mantiene la categoría 2 de la seguridad aérea mexicana, lo que impide a las aerolíneas abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos, aumentar frecuencias o incorporar nuevos aviones. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que hace dos semanas se realizó una revisión técnica con inspectores de la Administración Federal de Aviación Estadounidense y con representantes de las aerolíneas comerciales para dar seguimiento a la recuperación de categoría 1 de la aviación mexicana. Esa fue la séptima revisión de un total de 10 que se tienen planeadas antes de la evaluación final a realizarse en los próximos meses. Los resultados de esta séptima auditoría serán presentados en 20 días. La degradación de categoría 1 a 2 fue consecuencia de 28 observaciones realizadas por la agencia estadounidense. Estar en la categoría 2 indica que se carece de los requisitos necesarios para supervisar adecuadamente las operaciones de las líneas aéreas en conformidad con estándares internacionales mínimos de seguridad.